¿Qué tal hinchas? Yo soy Francisco Canepa y esto es Fútbol. Bienvenidos a esta nueva video reacción, en este caso vamos a hacer la reacción al jugador Roberto Baggio, ex futbolista italiano, que jugaba como delantero, como un segundo punta si quieren, y que ha sido considerado como uno de los jugadores más notables en la historia del fútbol italiano. Con la escuadra Azurra obtuvo el tercer lugar en el Mundial de Italia 90 y el segundo, el subcampeonato, en el Mundial de USA 94. Recordado también porque falló el penal justamente ante la escuadra brasileña. Además, en 1993 fue considerado el Balón de Oro de Europa y también el premio FIFA World Player, que lo otorgaba evidentemente, y lo otorga la FIFA, que ahora se conoce como el premio The Best, ¿no? Está dentro de la lista de los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol según los especialistas, y nosotros de alguna manera hemos querido video reaccionar justamente a este futbolista, ¿no? Vamos sin mayores preámbulos con ello, así que comencemos. Ya estamos reaccionando entonces, Roberto Bayo. A ver, vamos a ver, este video, recordemos, llega gracias al miembro de la semana, Diego Balcázar, que lo están viendo aquí abajo. Si tú también quieres ser miembro de la semana, recuerda que todos los domingos elegimos. A ver, vamos a ver. A ver, sorpréndeme Bayo. Control y asistencia. El compañero define Zurda, bien, ¿eh? Asistencia, jugaba como delantero, segundo, punta. Repito, ahí está la asistencia entonces. Y, a ver, aquí, este es, este no, es asistencia de Bayo, ¿no? Asistencia de Bayo, buena definición. A ver, pase largo, pase largo. ¡Upa, qué control! ¡Ay, Dios mío, Julita! Control dirigido, ¿eh? Control ante la salida del arquero, sin, o sea, sin mirar, sin mirar, tenía como el arco mapeado. Bueno, aquí, con la 10 en la espalda, avanza, cae con la Azurra. A ver, vamos, a ver, cruzando la mitad de la cancha, regate, buen regate. Hace un rato lo vi manejar la izquierda. ¡Oh, buena! Buena, 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 buena. Buen dribbling, ¿ah? Buen dribbling de Roberto Baggio, ¿no? ¡Oh, se lo comió el arquero! A ver, pisa la pelota, avanza derecha, izquierda. ¡Uh, se mete entre uno, dos! ¡Oh, Dios mío! A ver, pase asistencia, buena. Pisa su pelota. ¡Uh, qué rico pase, qué rico pase! Esta parece la camiseta del Vélez Sárfil de, ¿no? De Argentina. A ver, Baggio. ¡Oh, qué golazo, qué golazo! La mandó ahí, ¿ah? La mandó ahí, la colocó ahí encima del defensa. El arquero salió, no tuvo problemas. De larga distancia, a ver, colocar, ¿no? Este es a colocar, con la Fiorentina, ¿no? Con la Fiorentina de Italia. Dale, claro, él comenzó en la vincheta. ¡Ay, papá! ¡Qué rico, qué rica Rabona! ¡Centro Rabona y cabezazo, gol o no! ¡Uh, la salvó el arquero! ¡A guardar, vaya! ¡Uno! ¡Vamos! Se mete entre dos. ¡Vaya, dos! Nuevamente. A ver, y es rápido, ¿ah? Es rápido. Se mete en diagonal y se saca el arquero. Define a Piacere, ¿no? Como dirían los italianos. Bien, ahí Roberto Baggio. ¡Qué rápido, ah! Era rápido también, ¿ah? Hay futbolistas a veces que por ser 10 y jugar casi parados son lentos. Aquí con el Inter, a ver, ¿qué hace? Pisa su pelota. ¡Uno, dos! ¡Vaya! Dos lo marcan. Y el fútbol italiano, para marcar, es de los más rudos también, ¿ah? Sombrero. ¡Uy, qué rico! A ver, control. Maneja aparentemente bien las dos piernas. Por lo menos de buenas a primeras es lo que estoy viendo. A ver, aquí. Pisa. ¡Vaya! Nuevamente. Tranquilo, ¿no? Un futbolista aparentemente... ¿Saben? Yo sé que quizás voy a exagerar con lo que digo. Pero, claro, no por la aceleración, pero sí por cuando lo veo jugando parado. Me hace recordar mucho a César Cueto. De repente los peruanos que conocemos a César Cueto me dirán si es que estoy exagerando o no. ¡Uh, acá una pirueta muy buena! A ver, velocidad. Claro, repito, jugando parado, ¿ah? No en aceleración, que son cosas distintas. Siempre con la 10, Roberto Baggio. Y aquí definición del compañero a guardar. A ver, sorpréndeme Baggio, sorpréndeme. ¡Ay, qué rico pase! ¿No? Enganchó y termina rematando gol a favor de su equipo. Otra vez. Este futbolista que salió entre finales de los 80 y principios de los 90, ¿no? Hasta ahí, casi hasta los finales del 2000. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No te puedes fallar eso, hermano! ¡Oh, era un golazo! A ver, 1, 2, 3. ¿No? Acelera. Y aquí, al ángulo. ¡Qué rico gola! ¡Qué rico gol! Otra vez. Le pegaba muy bien también el tiro libre. Y claro, el tiro libre le pegaba no con violencia, sino a colocar ahí al ángulo, ¿no? La mandaba a guardar. ¡Otra vez! Por eso digo que en esta pegada, que es muy de cerca, que la pelota baja, así es esta curva. Me hace recordar a Cueto también pegándole. Muy bueno a Cueto pegando. ¡Oh! ¡Qué rico gol de tiro libre! Otra vez. Aquí se la comió al arquero Toitita, ¿eh? Lo engañó. Pero qué buen gol. ¡Oh! Uy, este gol se parece al de Cubillas en la Copa América del 75. ¡Oh! ¿Cuántos goles de tiro libre se habrá hecho? Le pegaba muy bien, ¿eh? Se nota que le pegaba muy, muy bien. ¿Cuántos goles? Y este es olímpico. ¡Ja, ja, ja! ¡Olímpico! ¡Ah! Me la sacó del sombrero este del arquero, se la comió también Toitita. Pero a ver, mira. ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! Qué buen. Claro, el manejo de ambas piernas te ayuda a regatear sin problemas al rival también, ¿no? Mucho, mucho recurso. Asistencia aquí. A los que son... A los que recuerdan más, me dicen esa camiseta de qué equipo es. ¿Del Bretzia quizás? No. No lo tengo mapeado. Buen pase filtrado aquí. ¿Qué equipo es? ¿El Bretzia? De repente ahí me confirman. Y termina asistiendo tres dedos. A ver aquí. Rompe líneas, asiste. Y claro, llega. Con esa colita siempre, ¿no? Por una cuestión... Saben... No sé por qué será. Pero era una cuestión... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Por una cuestión... ¿No? Y claro, este... Saben, acá... Acá, acá... En esa... En esta aceleración y contra el arquero... Yo repito, a veces uno exagera porque... Este... Son cosas que uno ve, ¿no? Pero lo veo con tanta tranquilidad para sacarse el arquero y definir... Que me hace recordar a Ronaldo, por ejemplo. No sé si Ronaldo habrá visto algún video... ¡Eh! Ustedes ven... Miren un video de Ronaldo, ¿ah? Miren un video de Ronaldo. El gordo, el fenómeno, ¿no? Que se anda Ronaldo. ¿No? Y claro, contra el arquero se lo saca... ¡Uh! Y define. Así definía Ronaldo. Por eso digo... Y claro, ha jugado en el Inter también. Hasta la camiseta me hace recordar. Mucha potencia, ¿no? Mucha potencia. Manejo de ambas perras. Solo contra el arquero. A ver... Uno, dos... ¿Ves? ¿Ves? Se lo saca el arquero con una facilidad. ¡Otra vez! ¡Vaya! Así era Ronaldo, ¿no? Los que lo recuerdan. Yo no lo he visto a Bayo, obviamente. Él es de los noventas. Lo más fuerte. Pero claro, estoy... Esta clase de jugadores hoy en día, pues ahí ya no hay muchos, ¿no? Miren. Dime uno que se vaya así. Uno, dos. Se meta. Vaya. Saque. Se saque al arquero. Remate. No. Estos futbolistas ya no existen, ¿no? Son de los mejores. Y el divino. A ver. Y preguntaba lo de la colita. Lo de la colita. ¿Alguien sabe por qué usaba la colita? ¿Solamente una cuestión de look? ¿O porque era, no sé, moda? ¿O algo así? Y la otra pregunta que tengo es, ¿por qué le decían el divino? Claro, me imagino que tiene que ver con su juego. Pero no sé si lo bautizaron así. ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Pon el cuerpo. Mira, mira. Pon el cuerpo al defensa. Y aquí, de media vuelta. Es como si tuviera el arco mapeado. En... 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 De espaldas, ¿no? ¡Uf! Buen gol. De media vuelta. Otra vez. De media vuelta. ¿No te digo? O sea, si mirara hace un rato, le vi también controlar. Ah, falta que haga goles de cabeza también. Nada más. Este. Control de pecho. La baja, miren cómo la baja. Asiste. ¿No? Aquí acelerando. Recorta el con... El con el balón. Uno, dos. ¿No? Acá creo que ya no tiene la cola, me parece. O la barbita. Por lo menos lo recuerdo mucho con la barbita. Por ejemplo, acá ya no tiene la colita, ¿no? Pero acá, por ejemplo, sí. Y el divino también Codino, creo que le decían, ¿no? El divino Codino. Por la... Por la... Por la cola justamente que utilizaba. A ver, aquí. Otra vez. A ver, Roberto Vallo. Uno. Saca. Dos. Dicen los expertos que... Esto me hizo recordar a Maradona. ¿Qué jugador, miren? ¿Qué jugador, no? ¿Qué jugador? Tiene control con una sola pierna, control con la otra pierna también. Dicen los expertos que Roberto Vallo era para... Fue para Italia lo que Maradona para Argentina. ¿No? Eso es lo que dicen los expertos. Oh, qué buen gol. ¡Ay, Dios mío! Le pega con la izquierda, le pega con la derecha, le pega fuerte, le pega suave, le pega... Controla sin problemas, combina en corto, en largo, define de espaldas. Mano. ¿Ah? ¿Un futbolista hoy en día sí? La verdad no recuerdo. Si quieren, lo más cercano a Neymar, pues no. Pero a ver, otra vez saca uno, vaya. Y adentro. Qué rico. El fútbol italiano en la década de los noventas es de lo mejorcito que había. Yo sí, lamento haberme lo perdido porque yo nací en el 91, era muy muy chico todavía. Pero, claro, esta clase de jugadores son los últimos. Somos, yo creo que mi generación somos los últimos que hemos ido viendo un poco a esta clase de futbolistas. Hoy en día son mucho más atletas, si quieren, pero antes eran mucho mucho más vistosos. Un fútbol mucho más... Qué rica a Rabona. Pero empieza la pelota, gira, recorta otra vez. Vaya, vaya, vaya. Tenía mucho esto de hacer recortes y sacarse a las defensas, ¿no? A ver aquí. A ver, otra vez. No digo, se saca el arqueo con una facilidad que asombra lo de Roberto Bayo. Se mete entre uno, mira. Entre uno, dos. Como maneja ambas piernas. Tres, cuatro. Mira, mira, mira. Si acaba en gol, me muero. Cerramos el video, hermano. ¿Acaba en gol o no? ¡Oh! No, no se vio, pero acabó en gol, ¿no? Acabó en gol. El que lo recuerda, acaba en gol, ¿no? Lo voy a buscar. Claro, porque justo descartaron la toma. ¡Oh, qué lindo! Jugó en parís con el defensa. Jugó en parís con el defensa. Control nuevamente. Y a ver. ¡Oh! Define. De verdad que define como Ronaldo. Ronaldo definía así. Y a ver aquí. Otra vez, solito. Otra vez a mandar a guardar. Define con una tranquilidad. ¿No? Control de pecho. También. Otra vez. Remate fuerte. Y aquí, penal. Bayo con la 18. Ya, ¿no? Contra Chile, ¿es esto? Contra Chile, ¿no? Contra Nelson Tapio tiene que haber sido. Ahí está. Roberto Il Divino Bayo. ¿Ah? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Los que me estaban preguntando. Buen jugador, ¿ah? Buen jugador. De hecho, comentarles que se viene un video especial. Una película grabada por Netflix. De justamente Roberto Bayo. Que se estrena el 26 de mayo de este año. 2021. 2021. Así que, evidentemente. ¿Qué mejor que hacer una video reacción de Il Divino? Si al igual que el señor Balcázar. Tú también quieres que haga la video reacción de algún futbolista. Me deja saber aquí en la caja de comentarios. ¿Qué te gustaría? ¿Te gustó el video? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Roberto Bayo? A mí me encantó, la verdad. Me encantó. Vamos a hacer más video reacciones de esta clase. Solamente recordarles que ya está disponible la función unirse. Pueden hacerse miembros del canal. Desde tan solo tres lukitas al mes. Le dan al botón unirse. Y escogen el mejor plan. Pueden participar en nuestro grupo de WhatsApp. En los escudos que tienen. Los stickers especiales. Los escudos de reconocimiento. Y también así como en los audios del programa. Noche de cracks y sorteos exclusivos. Que solamente son para los que son miembros de Esto es Fútbol. Listo muchachos. Muchísimas gracias a todos los que vieron este video. Recuerden que Esto es Fútbol fue su servidor Francisco Canepa. Y conmigo será hasta un próximo momento. ¡Chao! Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saldrán en nuestro próximo.